DJ Crash, tocándote toda la música del mundo Súbete, que aquí suena, en la Ruta 502, escucha Magic Sound Records Súbete, que aquí suena, en la Ruta 502, escucha Magic Sound Records Súbete, que aquí suena, en la Ruta 502, somos los originales Súbete, que aquí suena, en la Ruta 502 Súbete, que aquí suena, en la Ruta 502, escucha Magic Sound Records ¡Suscríbete al canal! A partir de ese momento, tus emociones, tus sentidos están a cargo del DJ. ¡Súbete, que aquí suena en la Ruta 502! ¡Escucha Magic Sound Records! ¡Suscríbete al canal! 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 Ruta 502 ¡Somos los originales! ¡La mejor rumba con el DJ! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!